Hola mi gente linda, pues bendiciones para todos los que van a ver este video, pues a la verdad por acá se encuentra Doña María en busca de la comadrona, aquí estoy yo presente, Doña María, buenos días. Buenos días a todos, buenos días a usted también, fíjese que yo la ando buscando porque ahorita venía vendiendo y me resbalé en una cosita de helado y me golpeé en la cintura, más que todo me duele la colita de mi cintura. Sí, sí, sí. Sí, entonces yo quiero que usted me haga favor de subarme. Ah, muy bien, está bien, ay no se cayó usted entonces, pero también la vez pasada me contaron que se había resbalado por allá, también. También siempre me resbaló, ahorita fue peor. Ay Dios mío, ahorita fue peor. Y ahorita no aguanta usted. Sí, no aguanto, entonces por eso, mire, por eso, ajá, por los kites, por esas chanclas, viera que a mí también me ha pasado Doña María. Como ya no se ven, ya se están reventando. Sí, pues claro. Máquenme salón sin caixa. Santo Dios, se hubiera venido descalza, descalza. Ganando para los fijoles. Sí, usted. Mi marido me abandonó y se fue con usted. Ah, lagra. Y ahorita tengo que ganarme la vida, yo sí. Pues siempre he sido negociadora. ¿Verdad que sí? Eso es lo bueno. Sí. Usted siempre le ha gustado el negocio, ¿verdad? Siempre me ha gustado el negocio. Y ahorita solo para usted, más que todo, ¿verdad? Sí, solo para mí. No tengo amparo de que el marido me mande gas. Ay, no se fue él entonces, ¿no? Se fue con otra mujer. Ya ve, yo eso sí no lo sabía. Ahorita se está enterando. Para todos los que lo van a ver, se van a enterar. ¿En serio? Ya tiene rato que se fue. ¿Ya tiene ratos? Ya va para dos meses. Ay, Dios mío. De cuando comenzó la caña. Sí, pues. Sí, porque la caña empezó, ¿qué? A principio de noviembre, ¿verdad usted? Oh, sí, pues ya casi va. Sí. Para los dos meses. Sí. Es cierto. ¿Y usted dónde está ahí con su suegra? Ahí con mi suegra, mi querida. Y no me digo porque ella no quiere que me vaya. Pobrecita, doña chica. Sí, usted le hace compañía. Yo le ayudo. Y ahorita con este golpe, quién sabe cómo me vaya. Ay, no usted. Creo que quiero que usted me sobe. Si es más rápido, mucho mejor. Vaya, está bien. Entonces, pues por acá vamos a ir a sobarla. Bien, camina un poquito. Un poquito algo renca, doña María. Hola, bendiciones a todos, el público presente va. Pues ahora voy a sobar a doña María, que se siente muy malita, dice. Le duele un poco acá la cintura. Pues ahorita voy a ver qué es lo que está pasando con ella. Yo digo que del golpe. Ah, sí, claro. Ay, despacito, mamita. Póngase bien rectita, mamita. Muy bien. Me gusta siempre taparle sus piernitas. No sé qué es lo que está pasando con ella. Esta voy a buscar una cremita para sobarla. Me duele. No aguanta, dice. Ay, Dios mío. O sea que ella ya se va con esta vez, son dos veces que se quedó cayendo. Sí, la vez pasada me comentaron por allá. Me dijeron que una señora se había caído, pero yo nunca pensé que fuera ella. Pero ahora que antes del video, ella me dijo la vez pasada, sí me les va a llegar también. Pero no fue tanto como ahora. Si ahorita viene, está casi llorando. Sí, Dios guarde. Sí, una caída ahí, Dios. Y todo por andar vendiendo a la pobrecita. Pero si no es así, no se gana la comida también. Exactamente. Y mayormente que ella dice que... Por ejemplo, que trabajar, porque ella me está comentando pues que no tiene esposo. Santo, Dios. Tiene bien malo, nena. Ay. Ay, como... Aguante, nena. Aguante, porque... Santo, ella sí está bien mal. Sí, porque ya los golpes que va a llevar. Está muy mal, amiga. Padre, santo. Aguante, porque es para su bien. Yo también así me caí la vez pasada en la moto, pero le dije a mi nuera Martina que me sobaran. Pero yo miraba que Martina solo así me hacía y solo así. Esto no es así. Le dije, tienes que empezar de abajo acá, ¿eh? Para arriba, así. Ahí está, ¿eh? Sí. Oiga. Bien. Se siente cuando yo subió, pero usted no aguanta. Santo, Dios. Ella hubiera sabido que iba a venir a buscar, la verdad, hubiera tenido una su fajita, porque eso le ayuda bastante también. La faja ayuda bastante. Otra vez, mija. Mañana. Mañana otra sobada. Y le vamos a poner una faja. Realmente, Dios. Y sí, le duele porque lo tiene. Ay, me lo aguanta ella. Ay. Ay, Dios mío. Pero así me pasó, mire. Ay, Dios me dice a mi hija, ya ven. Eso es lo que sienten las mujeres. Me dice que eso es lo que sienten las mujeres. Y usted la soba, pero es para su bien. Y yo, ahí está. Santo Dios. Doña María, sí, viene bien. Mala de su estómago. No, mala. Es una actriz. ¿Cómo está? Santo Dios. Ay, Dios mío. Es que en el primer somatón diría, bueno, no me dolió mucho, pero sí. Sí, lo dejó al tiempo. Y por esa razón es de que se le bajó más todavía con este golpe. Madre. Bien, le va a caer estacionada la madre, primeramente. Vale. Oye. Se pone de ladito. Se pone su cintura. ¿Qué usted? ¿Cómo le duele su cintura? Ay, sí, madre. Qué bueno. Para el poquito acá su cintura. Hasta aquí le duele también, dice el cintura. Sí, puede en el somato. Ajá. Del golpe. Del golpe. Para el poquito ya no podía ni sentarse. Oiga, ni sentarse podías. Del golpe. Pero ella no vino a que la asomara. Ella dice que porque no tenía dinero para la asomada. Pero de igual manera, como yo le digo, que no espere tener dinero. Si yo soy buena. Yo, usted, traiga dinero. Bueno, todavía no, porque me falta todavía. Traiga usted dinero o no traiga, yo la asombo, nena. Porque a mí no, 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 se me está cayendo la mano por sobarla. No, a mí me gusta, este, así, ¿verdad? Mayormente que ella no tiene esposo. Imagínese. Si estamos aquí para ayudarnos unas a otras. Mira, ahí está. Pero sí va a querer otra sobarla. Sí, así dicen que los golpes no resultan en su momento. Pero dejarlo a largo tiempo, ya de ahí uno está que no aguanta. Si no, ¿cuándo me caí? Sí, como 20 días no me caí. Allá, la primera vez. Ya ve, como 20 días. Ya ahorita sí dijo ella... Ahorita ya ella no aguantó y dijo, busco a la comadrona. Pero ella no conocía. Preguntando, preguntando, llegó. No conocí la fe. Le contó bendito, pero nunca lo hizo. Sí, fue. ¿Yo me puedo levantar? Todavía no. Todavía no, mía. Todavía no, ¿por qué? Tiene que levantar los pies, ¿verdad? Yo la voy a levantar porque ella es sola definitivamente. No puede, ¿por qué? Tengo que salir a vender para comer. Ay, Dios mío. No tengo ni cuenta. Pero estoy viendo la iglesia y la estoy viendo bastante. Dios va a orar en mi vida. Es cierto. Le está pidiendo usted a Dios bastante. Sí, yo estoy viendo la iglesia. Donde va, don Goyito. Ay, qué bueno. Sí. Yo les he pidiendo mucho, Dios. Sí. Mire, no va a orar. Entonces, puso a llorar la pobrecita. Usted pídale a Dios porque Dios es el único que nos da esas fuerzas para poder continuar. Para poder seguir adelante. Porque a veces uno dice, nena, que uno ya no aguanta. Pero con ayuda de Dios es más que suficiente. Sí. Porque Dios está con nosotros, pues, y cuando nosotros le clamamos a Dios, Él es bueno, lleno de gran misericordia. Él es bueno y así es. Sí, así es. A veces, nosotros, no es que a veces, lo que todo el tiempo nosotros le fallamos a Dios. Pero Él nunca nos falla. Él siempre, nunca hace asesión de personas. Dios es grande. Él es grande, fiel. Así es, mi niña linda. Él dice sus palabras que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentirse. Así es, exactamente. Muy bien, entonces, yo ya la sobré, mi mamita linda, y esténse un poquito ahí reposando para que su estómago, para que su matrimas, que todo, ahí se está una, su media hora. Mientras que yo mando a traer algún, algún refresco, yo voy a dar para que usted tome un poquito de agua. No, no tenga pena. Usted no se sienta sola. Dios está con usted, ¿verdad? Sí, sí. Cuando usted se sienta así, un poco afligida, ven a estar conmigo y vamos a practicar y todo eso, ¿sí lo entiendo? A despejar las penas. Sí, así es. Entonces, yo digo que hasta aquí vamos a dejar este video, esperando siempre, ¿verdad?, que les guste este contenido. Y Doña María venía completamente muy mal en busca mía, ¿verdad? Bueno, hasta el próximo video. Bendiciones. Adiós.